Y tenemos invitados muy especiales y hoy tenemos a Nicolás Gardin. Nicolás, bienvenido a la confratería. Es una canción que la escribí a partir de sufrir un evento con escopulamina. Ver uno gente y caras nuevas y con tanta energía y sobre todo con propuestas tan buenas. Hay muchos artistas que trabajan de afuera para adentro, pero el verdadero arte es de adentro hacia afuera. Cosmovisión, que mejor compañía.